hola 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 amigos como están espero que estén súper bien hoy hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a comparar un poquito a los pollos de engorde versus los franceses no para que puedan darse una cuenta para que se puedan dar un poco de cuenta cómo están yendo las aves si se dan cuenta por esta parte de todos los blanquitos obviamente que es evidente creo que todos ya conoce son son pollos de engorde y pues los pollitos negros son los pollos de raza francés en los pollos de raza francés ya tienen tres semanas de vida y fíjense cómo se han ido desarrollando no bien lento bien mal y eso me pasa por comprarme de una vícola desconocida yo a los pollos franceses me compré de una vícola que nunca había visto pero dije no voy a probar 10 pollitos y pues lamentablemente sólo seis resistieron y eso que acá el pequeñito de acá el más pequeño aún no se sabe si va a vivir no pero le doy toda la fe de que llegue a vivir entonces los pollos de engorde recién tienen una semana de vida y si se dan cuenta todos los pollos de engorde están grandecitos el único pollo de engorde pequeñito es el de acá no pues es lo normal mientras que la mayoría de los pollos de engorde están grandes y hay uno o dos pollos de engorde pequeñito pues es como cualquier este gallinero no ustedes saben que en cualquier tipo de gallina siempre va a haber pollitos que se quedan pequeños así que de eso no hay que preocuparnos pero en caso de que de los cinco pollos de engorde cuatro hubieran salido pequeños y sólo uno grande pues ahí sí no sería un gran problema pero por el momento y los pollos de engorde van viendo como los pollos de engorde amigos ya están empezando a pasar a los pollos franceses en tamaño ya le han alcanzado fíjense acá con acá con acá en la cara de acá el de allá blanquito con acá ya les está ganando el tamaño no ya les está empezando a pasar el tamaño los pollitos pero por eso justamente es lo que digo los pollos de engorde son de fácil y rápido desarrollo a pesar de que sean bien débiles esos pollitos son bien débiles pero son bien de rápido no es bien rápido así que ahorita los franceses es como que están quedando atrás al lado de los pollos de engorde lo único bueno esos franceses son de descarte también no me olvide mencionarles pero de todos modos su desarrollo va a ser bastante lento y pues nada más hay que cuidarle amigos pero hasta el momento en los pollos de engorde ya han alcanzado a los pollitos franceses y a los pollitos franceses pues déjame comentarles que aquí de esta parte en una semana se van a ir no en cambio los pollos de engorde van a estar todavía cada unas cuantas semanas más para que salgan así que amigos la raza con quien quieren trabajar ustedes ya sea pollos de engorde pollos criollos pollos franceses pollos pone horas etc anímese anímese pero dale un buen cuidado y atención